Entregó ¡Tú shíhóu! Pero o pán ¡Có no problema! ¡Tú tú chúcha! ¡Li con guay a foc! ¡Tú chúcha! ¡Tú chúcha! ¡Tú chúchus! ¡Tú chúchus! ¡Tú chúchus! ¡Tú chúchus! ¡Tú chúchus! Estábamos allí con nosotros. ¿Entendrárás de mí? ¿Estoy bien? ¿Cómo se estábamos? ¿Eso estábamos con nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el lugar? ¿Puedo estar en el lugar? ¿De ese lugar tiene que estar en el lugar? ¿De entonces lo que tenemos en el lugar? ¿En el lugar donde tenemos un lugar, es menos donde tenemos un lugar. El lugar tiene que pasar el lugar. ¿Qué dice? ¿Y esto quiere decir? en el futuro 2, 3 4 4 5 y yo, ya está hago pero yo que te quiero y te quiero que te quiero encuentro y te coman Dios y yo me acuerdo ah, bueno, estoy bien yo que la que tu celulares y en dos minutos yo que la emoción con el teléfono yo te quiero y todo lo que yo no puedo Vuelve la llave. Pero antes de que yo lo he quedado, me quedó la llave de Dios. Y ahora si te hablas, tú y la iglesia, tú y el alberto, y te voy a ir a mi chan, y te voy a ir a mi chan. ¿Qué? No me recuerdas. No me parece que te llegaste. Yo me ciego y te voy a ir a mi chan, lo he quedado con Dios. ¿Qué es lo que te ha ido? Ya lo dijo que es un mensaje. Sin embargo, me interesa. Sin embargo, me interesa. No, no me interesa. Sin embargo, yo uso dolor. Sin embargo, todo lo suena. Sin embargo, no hay que ser mejor. Van muchos cosas mejores. Por eso, a mí me interesa. ¿Qué es triste la vida? meinet me no lo 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 uno que hay que son pero todo se mandó lo voy y a manzana y a durazno y en el mango y en el mango hay que y 10 y 10 y a uva y a licha y a pollo y a cuisita junto agua y a marcial hay que hay que punta el pollo enero para les vay y a su vay y a cuisita junto yusko yok nabalil amshko amgual humko el al divay santa comando dios yusho 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 jesucristo hay igual hablo 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 y si tuvieras fe y si tuvieras fe y si tuvieras fe paciencia hermano dios te ayudará papasar hay menos pensaj van akastan may was y yohan na kem yusho placa hay yusho 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 tal vez quince minuto media hora una hora sacha yusho may el ay yusho ¡Bien! 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 Estar en la oración. Si Jesucristo vayas tuyo, saber qué clase de generación son ustedes, gentes malvados, perversos. Noibles, noibles. ¿Dónde sucesos? Noibles, noibles. Noibles. Y noibles, pero noibles. Ya desde adiós. Pues yo estaba diciendo... ¿2 casos estábados? ¿4? ¿Cómo se ha tirado? Yo estaba en la hija que era un híbe. ¿3 silencio? Aquí ¿verdad? Si, solo... Estábamos... ¿4 sílita? ¿4 sílita? No, no, ya sé si lo hablo. Entonces, ¿crees que hay nosotros? ¿4 sílita? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 Porque no hay poder, no hay milagro en Jesucristo. Hay poder, no hay espíritu, Dios peleando a mí. Hay pasos que Dios va a limpiar, pero mamás, no lo amas. A mi madre y a Dios, Dios creado el Espíritu. ¿Has sentido? ¿iset que vivimos? ¿Eso es un hombre que vivimos? ¿Ya alguien que vivimos? ¿Eso es bien? ¿Alguien que vivimos a la carne? Si, eso es un hombre que vivimos en contra. ¿No? ¿Eso es? ¿Una familia? ¿Por qué estás? ¡Ah, qué hacía! ¿Qué hacía mamaya? ¿Por qué? ¡Ah, qué hacía manayo, hermano! Estaba extendiendo la zeit kilometer. Pero al escalar, ¿cómo繰er vamos a un hombre? ¿No lo hace? ¡No es demasiado bien! Lilo que quieren hacer con el interior. Ay, la verdad, la verdad, la verdad, ha hecho un saludo y lo he hecho tu vivas, de verdad, no te preocupes. No, 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 no te preocupes, no, 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 si, no, no. Pero yo soy familia. ¿Quedo ver con el interior? la fe, la oración y el ayuno de Jesucristo Amén Dicen que hay un templo con un charlo o salco a y salen a la cama si hay un colo que hay un 10 hay un 10 hay un 10 hay un 10 amén 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 Y si tuvieras fe, y si tuvieras fe, y si tuvieras fe, paciencia, hermano, Dios te va a ayudar. Serrano 되어, y si tuvieras ok, si uno de los de los de los hermanos del Señor, que también ha hecho un granido que nos ayudó a la de los hermanos del Señor y los de los hermanos del Señor. ¿Tengo fe? ¿Qué está pasando con la fe? ¿Estoy orando? ¿Estoy esperando mi respuesta en mi oración? Va a durar un poco pero si va a llegar ¿Llegará el momento en el proceso que Dios ¿No es porque tienes la respuesta jamás? Hay cosas que Dios hace así en ligero y en rápido Pero hay cosas que lleva a los procesos ¿Qué está pasando con Dios? 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 ¿شcherete otro día? ¿Eso es el instante que Dios te aceleró? ¿Qué está pasando con Dios? ¿Qué está pasando con Dios? ¿Horando naciones, Dios? si córte lo que Dios, si pudo rame el corazón ¿Lo这是 aquí? ¿ella resurrected? ¿Estoy hebichando kilócciones? ¿ 잠깐만, Ravkathews? ¿Tienes que giving. ¿¿ span Y a las allt�면as cleansígenas? Hay que tener paciencia, hay que tener paciencia Hay que tener paciencia de estar con su taxi Si no hay paciencia, hay que poder tener paciencia Hay que ser paciencia Hay que tener paciencia Eso es el gran problema Hace una vez que me me pienso Hay un paciencia Hay que ser paciencia Hay que ser paciencia Y cuando existe paciencia Hay que ser paciencia O que habe que ser paciencia ¡Suscríbete al canal!